¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, pequeño pero importante. Vídeos descuentos increíbles. Actualmente me parece de los mejores que he visto nunca, o los mejores en general. La última vez también estuvo bastante bien. En fin, tenemos la Reina Bruja edición Deluxe, la deluxe que cuenta con las mazmorras por el 50% a mitad de precio. Te ahorras 40 euros. El 30 aniversario al 40%, seguramente ya muchos lo tengáis por la Epic Store. Luego el más allá de la luz al 60%, bastión de sombras 67, casi 70%. Te ahorras ahí un buen de dinero. Los renegados lo mismo, 67%. La Reina Bruja 50. Y tenemos la colección clásica que incluye bastión de sombras más allá y los renegados al 67 también. En lugar de 60 euros, 20. Te ahorras ahí unos 30 bonos euros. Y esto dura hasta el 5 de enero. En fin, si os falta cualquier DLC y queréis hacerlos con él, este es el mejor momento, de los mejores. Dudo que lleguen a estar mejor. Es probable que el año que viene, cuando ya hayan lanzado Lightfall, el de la Reina Bruja en particular esté un poco más barato. Igual que más allá de la luz, que ahí ya quizás ya alcanza el 67%, igual que el 30 aniversario ya lo bajen un poco. Pero al resto ya, en plan bastantes sombras renegados, a menos que decían regalarlos, ahora mismo es el mejor momento para hacerse con ellos. Y no creáis que es solo en Steam. Igual os he puesto un mensaje. En fin, aquí os pongo el ejemplo igual. Como veis, los descuentos están en todas las páginas. Esta es la de PlayStation en particular. Mismos descuentos, 67%, 50, 50, 67. En el caso de Xbox, igual. Dejadme echar un vistazo a la tienda, lo tenemos aquí abajo. A 67%, 60%, 50, son los mismos exactamente que en el resto de páginas. Así que si os falta cualquier DLC en cualquiera de las plataformas, ahora es el mejor momento. Si a cualquiera de los miembros de vuestra escuadra le falta un DLC, le falta cualquier cosa, que vaya por ello, porque ahora es el mejor momento. En fin, eso es todo. Como os digo, pequeño pero importante. Compartidlo con aquellos a los que les falta y si os faltaba a vosotros, pues tenedlo muy en cuenta, por si os interesa cualquiera de estos. Aprovechad ahora antes del 5 de enero. Dicho eso, buen día, mejor semana, felices fiestas. Dele a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.